¿Qué tal? Soy el maestro Omar Felipe Figuera Rosales, coordinador del módulo Derecho y Salud del XXII Congreso Internacional de Avances en Medicina. Dentro del marco de la XXII conmemoración del Congreso Internacional de Avances en Medicina, los días 27 y 28 de febrero del 2020 estarán invitados cordialmente a formar parte del módulo Derecho y Salud, en el cual tendremos especialistas en la materia que nos ayudarán a dislucidar todos los tópicos que se encuentran visualizados dentro de la realidad política y social de la salud en México. De suerte tal que la invitación para todos los profesionales de la salud y del campo jurídico nos conllevará a tener preguntas y respuestas que ayudarán a que el público en general logre permearse de las necesidades actuales dentro de dichos conceptos. De suerte tal que la invitación es generalizada, tendremos ponentes que son magistrados, tendremos jueces, tendremos médicos, tendremos especialistas en medicina legal y a su vez también las implicaciones laborales que ello representa. Por suerte tal, me es muy grato poderlos invitar a todos ustedes a este módulo que estará dentro del marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina. Muchas gracias.